La fiesta patronal en honor de Santa María Goretti Pues a través de estas fiestas tradicionales queremos dar inicio a las fiestas de nuestra Santa Patrona esta fiesta que tiene que ser una fiesta de unidad una fiesta en la que todas las capillas, todos los grupos todas y cada una de las personas que conforman la jurisdicción se sientan parte de una sola comunidad también bienvenidos a todos aquellos que vienen de fuera los grupos jaraneros, sean bienvenidos muchas gracias por su asistencia, participación que engalana sin lugar a dudas esta vaquería en honor de Santa María Goretti Buenas noches a todos y que pasen una buena y feliz vaquería Gracias Seguidamente también tendremos unas palabras de bienvenida a cargo de la simpática señorita embajadora Andrea Esquivel Rodríguez Hola, muy buenas noches Sean todos bienvenidos a nuestra parroquia Santa María Goretti El día de hoy les quiero dar las gracias por su presencia por acompañarnos y por ser parte de esta bonita festividad También les quiero dedicar unas palabras Como decía Santa María Goretti Nunca dejemos de soñar, de ser felices Así que, bienvenidos y comenzamos con las fiestas patronales 2018 Gracias Gracias. 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 Gracias.